Noticias más importantes del día de hoy, un domingo que en principio iba a ser tranquilito, tal, aunque esto a la mayoría lo estáis viendo un lunes, que seguramente a lo mejor ya hay más noticias, pero un domingo que parecía tranquilito, bueno, desde el diario AS, nos sorprenden con una noticia que creo que es bastante positiva para nosotros, creo que es bastante, bastante positiva para el Atlético de Madrid, sinceramente, ¿no? Que el Atlanta United va a poner facilidades para que Thiago Almada, en caso de tener oferta del Atlético de Madrid, va a poner facilidades para que pueda salir, y ojo, le ponen precio, por lo que me han dicho, le ponen precio, eso es importante también, ¿eh? Así que mi gente, vamos a verlo, darle a like, por favor, por favor, darle a like, suscribiros, que es importante, y apoyar los vídeos que, la verdad, estamos últimamente súper, súper, súper bien en el canal, de verdad, soy muy, muy, muy contento. A ver, gente, vamos a ver, favor del Atlanta United al Atlético por Thiago Almada, según han podido saber, la franquicia norteamericana rebajará sus pretensiones para dejar salir a Thiago Almada al club rojiblanco este mes de enero. El Atlético de Madrid se adentra en el ecuador del mercado de fichajes con varias carpetas abiertas, o sea, a la espera de saber lo que pueda pasar con Ángel Correa, con una suculenta oferta de Arabia, con Savic e incluso Mario Hermoso. El club rojiblanco no pierde de vista el mercado en caso de tener que acudir a él, ¿eh? La opción que maneja ahora mismo la dirección deportiva en caso de salir el argentino, pasaría por hacerse con el servicio de Thiago Almada. Es así. Sale Correa, entra Almada. Las gallinas que entran por las que salen. O sea, las gallinas que salen por las que entran, las que entran por las que salen. Me da igual cómo se diga, ¿no? El reflan ha quedado fatal, pero bueno, da igual. Pero claro, hay que ver cuánto te dan por Correa y hay que ver cuánto vas a pagar por Thiago Almada, ¿no? Es así, ¿no? En un primer momento se esperaba que el precio del jugador pudiera llegar a ser desorbitado, pero el Atlético ha encontrado una ayuda inesperada, ¿no? Dicen por aquí, según ha podido saber el AS, la Atalanta United bajará sus pretensiones para dejar salir a Almada a Madrid. Si bien la idea de la franquicia pasaba por convertir a su estrella en la venta más cara de la historia de la MLS, ¿cuál puede ser la venta más cara de la MLS? 50, 60 kilos. Finalmente se darán facilidades de venta en caso de que llegue una oferta del club rojiblanco por el jugador francés. Fuentes del club de Georgia afirman que la operación podría cerrarse por un monto de 22 a 25 millones de euros, bonos incluidos. ¡Hostias! Sí, era ídolo de Reguilón. Era ídolo de Reguilón. Reguilón ha por su quinto equipo en tres años. Se la han echado del United. Han restringido la cesión. Sí, sí. ¿Pagaríais 25 millones por Almada? 24 al Mirón. Es el máximo que han pagado. Al Mirón. Al Newcastle, ¿no? Al Newcastle, ¿no? Al Newcastle, ¿no? Tiago está entrenando con la sub-23 de Argentina y va a jugar un torneo con ellos. Sí, me metí el otro día a su Instagram para sacar fotos para las miniaturas y le vi con una selección argentina. Digo, este tío, ¿dónde estará? Y ya me enteré un poquito, ¿no? 24. Ojo, ¿eh? Entre 22 y 25 millones de euros, ¿eh? Pues igualarán al Mirón. Yo ya si me decís que 24 al Mirón, igualarán al Mirón. Y 24 millones no me parece una cifra exagerada. No me parece una cifra exagerada. Vale, os pregunto. Ya os pregunto, gente. Os pregunto. Os pregunto. 24 millones de euros por Almada, ¿sí o no? Independientemente de lo que te dé la Litijal este. Independientemente, que espero que sean más de 20 kilos. Pero, quiero decir, independientemente. 24 millones por Tiago Almada. Más la salida de Correa, obviamente. ¿Sí o no? Rápido. Rápido. Hasta mediados de febrero no podría jugar. ¿Cómo? Estar el Proolímpico sub-23. Vamos, hombre. No me fastidies. Hay que cerrarlo antes porque si la rompe van a pedir tres veces más. Sí, sí, sí. A ver, la gente de YouTube no me respondéis, ¿eh? Muy caro, me parece. El Evo dice. Sí, sí. Bueno, pues, ok. No, dice Forlán Fantasma. Ojo. Ojo, dice que no. Bueno, vamos a ir leyendo, ¿no? Además, tanto Correa como Almada comparte representante. Agustín Jiménez, obviamente. Pudiendo ser una de las piezas claves en esta operación a tres bandas. En un cambio de cromos, ¿no? Almada ha dejado en acta en varias ocasiones su predilección por vestir el reloj y blanco. En su etapa de Beresalfield era habitual verle vestido de manera regular con una camiseta de la Leti. Uno de sus sueños desde que debutó en Argentina. Hace algunos días Almada volvió a lanzar un guiño a los madrilenios en forma de entrevista junto al diario Olé. Lo del vídeo famoso de un equipo donde te gustaría jugar el Atlético de Madrid, ¿no? La operación ahora solo depende de la oferta que podría llegar de la Leti Hat, perdón, por Correa. Rechazando una primera de 10 millones de euros. Obviamente yo también lo rechazaría, ¿eh? Creo que podría jugar alrededor del 18 o 20 de febrero. Bueno, para la Champions llegaría, ¿no? No tengo ninguna ilusión. Con él lo tengo que decir. Campeón del mundo, por algo está la selección argentina estando en la MLS. No, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Si hay un porcentaje de venta me parece mal. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Entonces, no lo sé. No lo sé. Tía Balmada es uno de los mejores activos de la MLS y es el mejor de Adanta United. El proyecto de Gonzalo Pineado gira en torno al argentino. Perdón. Que esta temporada ha logrado anotar 13 goles y dar 16 asistencias. El primer jugador en activo de la Liga norteamericana en hacerse con la Copa del Mundo. La dirección deportiva del club. Se esperaba cerrar una gran venta por él intentando incluso superarlo. Ah, mira, mira, que lo habéis... Ah, claro. Habéis jugado con ventaja porque lo habéis leído aquí. Lo habéis leído aquí. Que sinvergüenza sois, ¿eh? No, ninguno... Ninguno... ¿Qué me habéis dicho los 24 millones? No, eh. Lo pone ahí debajo. Lo pone ahí debajo. Habéis querido ser los guays, ¿eh? Habéis querido ser los guays, ¿eh? Intentando incluso superar los 24 millones conseguidos en el traspaso de Almirón al Newcastle, ¿eh? No puedo controlar lo que nos ofrecen otros equipos pero creo que merece una transferencia récord. Lo creo. Bueno, lo importante es que quieren poner facilidades. Lo importante es que seguramente Thiago Almada esté presionando a este Atlanta United para venir al Atlético de Madrid pero, insisto, sigue dependiendo del tema de Correa, ¿no? Thiago es el capitán de Argentina sub-23. Por 10 kilos le vendo la mitad de los derechos de Correa solo. Hombre, obviamente, Jesús es así, ¿no? Juega muy bien a la pelota. Ahora le toca romperla en Europa. Bueno, habrá que bancarle, ¿no? Habrá que bancarle, ¿no? Tengo una debilidad fortísima por un argentino zurdo que se lesiona cada dos partidos. ¿Argentino zurdo que se lesiona cada dos partidos? ¿Quién? ¿Quién? Tiene una promesa de venta desde que fue elegido en VIP de la temporada. Sí, pero claro, entiendo que esté a peña con el pedazo de pabellón que tienen. Por cierto, siempre digo lo mismo. Me va a llamar pesado, pero alguno nuevo que entre al canal que lo haga. Mientras que veis el vídeo de fondo, mientras que tenéis el directo de fondo, poned en Google Mercedes Benz Arena para que veáis dónde juega la Atlanta United en la MLS. El puto estadio de locos, ¿eh? O sea, un estadio de locos, ¿eh? Una locura el estadio de Mercedes Benz Arena, ¿no? Entonces, entiendo que ellos querían sacar mucha pasta porque es un club que ha invertido mucho, es un club que espera sacar mucha pasta, pero me huele, porque esto ya lo hemos vivido en alguna otra operación, me huele que el propio futbolista habrá presionado, ¿no? Habrá presionado para ello, ¿no? Ah, que tienes predilección por Dybala. Yo ya he perdido la fe, sinceramente. De hecho, el otro día puse un tuit, ¿no? De Dybala solo 12 millones, tal, no sé qué. Y, bueno, poco más y me insultan, ¿no? Poco más y me insultan, ¿no? Si son millonarios, pero yo creo que lo van a cumplir, suelen tener respetar esas cosas. Ojalá, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? Ojalá, ojalá porque al Atleti le vendría muy bien, ¿eh? Ojalá porque al Atleti le vendría... le vendría muy bien. A ver, no que le... A ver, no que le regalen al futbolista, pero que le faciliten un poquito... que le faciliten un poquito el tema de... el tema de... de salir, ¿no? A ver, nadie le va a regalar a un futbolista. Y menos un futbolista que es MVP de la puta MLS. Aunque tú digas, la MLS es una liga de Chichinabo. Bueno, está creciendo en el nivel. He visto una foto, he visto yo una foto de Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba con Miami, que digo, ¡buah! Tremendo, ¿eh? La camiseta de Luis Suárez me la voy a comprar seguro, ¿eh? Segurísimo. Yo soy viudo de un serbio, yo también, y de un uruguayo así, con melenudo, que juega en mi equipo de Argentina. También soy... también soy viudo, pero... Es lo que hay, nunca van a... nunca van a llegar. Pero bueno, buenas noticias, ¿eh? Para el Atleti, ¿eh? Eso sí que es verdad.